Hola. Sesión D. Tuvimos que esperar en la plaza para visitar la casa donde creció Goya. Pero como no estaba abierta, estuvimos esperando algunos minutos bajo la sombra de unos árboles situados frente por frente a la casa. Bebimos algunos refrescos. Después de un rato, entramos a la casa en pequeños grupos, pues no cabíamos todos al mismo tiempo. Fue una sensación maravillosa volver al pasado. Así que después de bajar tres altos escalones de piedra, entramos a la entrada principal. Una señora nos esperaba en este salón, quien de verdad fue muy amable durante toda la visita. Ella nos explicó que en los años 1720, las familias que tenían dinero construían las casas con más pisos. Y que la casa de Goya tenía más espacio porque ellos pertenecían a una familia con dinero. Pero comparada con las casas ricas de hoy día, su casa deja mucho a desear. En la foto, tenemos la casa donde vivió Goya. ¿Ven? Es una casa antigua, de ladrillos. Hay dos pisos, una puerta, hay un primer y segundo andar. Pero en España se considera como tres pisos. Bien, una pregunta. Question, question number four. ¿Cómo son las casas de las personas con dinero en Estados Unidos en comparación con esta casa que visité? Escriba una oración completa en español. ¿Cómo son las casas de la aplicación con dinero en español? No, 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 no.